como están hoy les vamos a explicar en este vídeo cómo saber si es el automático o otro problema que existe en el arranque cuando patea y el arranque no funciona a veces el automático patea y está roto por eso no lo hace funcionar pero en otros momentos cuando patea el automático y no funciona puede ser porque le falta carbón eso porque algo se soltó dentro del arranque y a muchos les pasaron que fueron a comprar el automático lo colocaron y el problema sigue igual acá vamos a probar este automático y vamos a enseñarles cómo estar seguro si es el automático nosotros hemos conectado ya en la batería como tiene que ir conectado un arranque hicimos la masa directa a la batería acá en la morsa y vamos a probar con esta llave vamos a tocar en la entrada de línea 50 para hacerlo notamos que el arranque y no quiere funcionar patea perfectamente pero no funciona cómo vamos a saber si es que el arranque si es que el arranque está con problemas o es realmente el automático vamos a sacar la línea 30 que es este cable que tiene directo y lo vamos a probar directo en el arranque vemos que el arranque si funciona perfectamente eso significa que el problema está en el automático ahora lo que queremos enseñarle acá en este vídeo es cómo reparar por ejemplo este automático cuando tiene ese problema por lo general puede repararse porque como si nosotros no estamos acá tenemos un par de soldaduras sacamos esas dos soldaduras y sacamos los tornillos que tienen la tapa acá podemos desarmar la parte trasera el automático lo vamos a desarmar ahora y vamos a mostrar cómo es y cómo trabaja y cómo se puede reparar cuando el automático tiene este problema y cuando el automático se puede desarmar porque a veces viene sellado y no se lo puede desarmar vamos a desarmar y se lo vamos a mostrar a ustedes bien chicos ya hemos sacado la soldadura que agarran estos dos cablecitos como nos habíamos mostrado acá en la tapita vemos como quedaron los agujeritos de las soldaduras y en estos lados son donde iban los tornillitos que hemos sacado hemos desarmado la tapa que estaba acá atrás y la hemos sacado y lo que podemos ver acá es esta chapita de cobre que se ve desde acá y la que trabaja cuando patea automático esta levanta hacia arriba y trabaja junto con unos contactos que están acá en la tapa si vemos todos los contactos que son uno que son de la línea 30 y la otra que es la salida del fusil de arranque es el que va al automático perdón a los campos del auto del arranque y el trabajo que hace esto es cuando esta chapita funciona la vamos a colocar que cuando patea automático la chapita hace contacto como se ve acá entre los dos tornillos y pasa la corriente a través de este cobre hacia el arranque lo que podemos ver acá como está gastado aparte de toda la suciedad que tiene vemos que se ha gastado y eso es lo que nos permite que haga buen contacto acá en los tornillos por eso es el problema de que el automático no está trabajando ahora lo que vamos a hacer es dar vuelta a esta chapita la vamos a dar vuelta porque a este lado está lindo vamos a sacar este resorte del seguro y la vamos a dar vuelta a la chapita la vamos a limpiar bien y vamos a volver a armar porque con eso estamos seguros que va a hacer contacto acá entre los dos tornillos y vamos a hacer funcionar el automático nuevamente ahora lo vamos a limpiar lo vamos a dar vuelta y lo vamos a mostrar y vamos a armar el arranque un chico como ahora vemos ya hemos limpiado los contactos de cobre que llevan acá en la salida de la cola del automático y este es la chocito de cobre que le hemos dado vuelta que vemos acá la gastadura de este lado los desgastes que tenía nosotros la dimos vuelta y pusimos la parte plana porque esta es la que trabaja acá así y hace contacto de esta forma cuando patea ahora lo vamos a armar en el automático vamos a colocar todo esto acá en el automático vamos a poner la tapita que lleva acá vamos a poner la tapita que lleva acá y vamos a armar el arranque y lo vamos a probar a ver qué hace vamos a soldar los cablecitos que estas son las entradas de las bobinas y lo vamos a probar ahora lo armamos y probamos el arranque chicos y ahí como vemos ya hemos armado el automático acá vemos que sobresalen los cablecitos y acá está el otro cablecito que está acá que son de la bobina del automático que lo vamos a soldar ahora le vamos a colocar estaño y acá están los dos tornillos que agarran la tapa del automático así que ahora lo vamos a soldar y vamos a armarlo y lo vamos a probar al arranque vamos a colocar el cable posible que va a los campos y vamos a probarlo a ver si funciona si quedó funcionando bien la reparación de la automática bien chicos ya le pusimos las soldaduras como se ve ahí conectamos ya la batería y ahora lo vamos a probar vamos a ver qué dice por supuesto que hemos limpiado el colector y hemos controlado los carbones todo eso pero no lo explicamos en este vídeo porque ya se lo explicamos en otro vídeo en todo caso si se suscriben en el canal pueden entrar a los vídeos donde yo explico cómo limpiar los como limpiar los colectores y cómo controlar los carbones todas esas cosas así que ahora nos limitamos en este vídeo sólo a a cómo poder reparar el automático vamos a probarlo y vamos a saber si es que funciona vamos a conectar entonces la batería bien ahora lo hemos conectado bien a la batería vamos a probar está funcionando perfectamente y lo vamos a colocar en el vehículo ahora en realidad este cliente lo trajo en la mano lo va a llevar él lo va a colocar él pero sabemos que está funcionando bien y el que el trabajo salió bien chicos suscríbase al canal y nosotros vamos a seguir enseñándole todos estos secretos todas estas formas de dar soluciones sin necesidad de estar a veces gastando en un automático un nuevo automático es bastante caro y reparando la cola de esta forma lo podemos solucionar al menos bueno cuando ya se quema la bobina o cuando el automático ya le explicamos que es está sellado ya es imposible hacerlo nos vemos en otro vídeo chicos chau 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 chau